Que está grande ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado Muy buenas noches, ¿cómo anda mi firme linda? Muy emocionados y contentos de tratar de este escenario con todos ustedes Muchísimas gracias, un sueño por recibirnos No creo yo merecerlo, siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!